¡El hielo del Polo Sur! ¡Está riquísimo! ¡Oh, qué buena pinta! ¿Tú también puedes tomar uno, papá? No me refiero a tu granizado. El sonido de cientos de siglos resuena en el vaso. El misterio de la humanidad comienza con un vaso de su bebida favorita con hielo. Preparan bebidas con hielo del Polo Sur. Eso sí que es tener clase. ¿Qué? ¿Hielo del Polo Sur? ¡Qué maravilla! Ojalá pudiera probarlo. Papá, ¿se puede comer el hielo del Polo Sur? Por supuesto. El hielo solo es agua helada. ¡Y sabe bien! Apuesto a que sí. El hielo del Polo Sur lleva miles de años congelado. ¡Miles de años! ¡Y no se pone malo! No seas tonta, Maruco. El hielo nunca se pone malo. ¡Ah, vale! En otras palabras, es hielo con clase. Sí. ¿Hielo con clase? Me pregunto a qué sabrá ese hielo. En el Polo Sur no hay nada de contaminación y el aire está muy limpio, así que supongo que el hielo de allí será tan transparente como el cristal. ¿De verdad? Seguro que un granizado de fresa hecho con hielo del Polo Sur estará delicioso. ¿Un granizado de fresa? Yo quisiera probarlo con otros sabores. ¡Ah! ¡Me encantaría saborearlo! ¡El misterio de la antigüedad! Estos dos son tal para cual. Oye, hermana, ¿tú sabes cómo se va al Polo Sur? ¿Qué? ¿Es que quieres ir al Polo Sur? Algo así. ¿Cómo que algo así? No es un sitio al que se pueda ir un día de excursión, ¿sabes? Eso ya lo sé. Pero de todos modos, quiero ir al Polo Sur. ¿Estás de broma? Tú no eres aventurera. ¿Aventurera? Como el hombre que salió el otro día en la tele. Era un hombre con una capucha enorme y la barba llena de carámbanos de hielo. ¡Ah! ¿Ese hombre del trineo era un aventurero? Pues no está mal. A mí me encantan los perros. A ver, Maruco, que te gusten los perros no basta para ser una aventurera. Quiero ser aventurera. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Qué pasa? ¿Por qué armas tanto jaleo? Escúchame bien. Cuando sea mayor voy a ser aventurera. Muy bien. Anda, ve a buscar a tu hermana. ¡Eh! No te lo estás tomando en serio. ¡Ah! ¡Qué hambre tengo! ¡Ah, Sakiko! Llegas justo a tiempo. Venga, vamos a cenar. ¡Que aproveche! ¡Eh! ¡Escuchadme! ¡Esto va en serio! Quiero contaros algo muy importante que afecta a mi futuro. ¿Quieres ser aventurera? ¡Eso es un gran sueño! Sí, hay que soñar a lo grande, ¿no? Oye, hermanita, convertirse en aventurera no es tan sencillo como tú crees. Es verdad. Tienes que enfrentarte a muchas situaciones peligrosas. Eso no me importa. Lo tengo claro. Pienso ir al Polo Sur por muchas dificultades que tenga que superar. Mi decisión es firme. ¿El Polo Sur? ¿Para qué quieres ir a un sitio tan frío? Seguro que para ver pingüinos o alguna tontería así. No, no es por eso. No es por algo tan tonto. Siempre me estás subestimando, hermana. Bueno, me pondré mi bufanda y acompañaré a Maruco al Polo Sur. Abuelo, esto hay que tomárselo muy en serio. Viajar al Polo Sur no es como dar un paseo por el parque. ¡Oh, vaya! ¿Está lejos? Está muy lejos. Y quién sabe los peligros que me aguardan allí. Pero llegaré al Polo Sur aunque para ello tenga que arriesgar la vida. ¡M-Maruco! ¿Pero qué? ¡Maruco! No, no. Yo me opongo rotundamente. No puedo permitir que Maruco corra un peligro tan grande. No te preocupes, abuelito. Regresaré en cuanto consiga hielo picado. ¿Qué? ¿Hielo picado? Quiero tomarme un granizado hecho con hielo del Polo Sur. Seguro que está muy rico. ¿A que sí, papá? Claro. Tú ve, ve. Y trae un poco de hielo para mí también. No me digas que quieres ir al Polo Sur solo por el hielo picado. Claro. ¿Para qué? Si no, quiero tomarme un granizado con hielo del Polo Sur. ¡Oh! No hay que tener sueños pequeños. ¿Tomar un granizado en el Polo Sur? Sí. He oído que el hielo del Polo Sur está muy rico. Y quien lo ha probado dice que no tiene nada que ver con el hielo de Shimizu. ¿De verdad? Yo quiero probarlo. ¿A que sí? Oye, ¿de qué sabor elegirías el sirope? ¿Con sabor a fresa o de limón? De todos los sabores que existan. Allí hay tanto hielo que sería imposible acabárselo todo. ¡Vaya! ¡Qué guay! ¡Tamae, ven al Polo Sur conmigo! ¿Qué? ¿Pero tú sabes cómo se va al Polo Sur? Nos haremos aventureras y viajaremos en trineo. Maruco, ¿qué hay que hacer para ser aventurera? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Hace falta pasar un examen? No lo sé. Seguro que no es tan fácil llegar a ser aventurera. Yo creo que solo es necesario tener valor. ¿Tener valor? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto valor hace falta? ¡Ya sé! ¿Por qué no nos vamos de aventura para probar? ¿Qué? ¡Para practicar como aventureras! ¿Practicar como aventureras? Parece divertido. ¡Vamos, Tamae! ¡Sí! ¡Aventura! 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 ¡Oh! ¡Vamos a entrar por ahí! ¿Crees que es buena idea? ¡Aventura! 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 ¡Hola! ¡Mira, Tamae! ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡He descubierto girasoles! ¡He descubierto girasoles! ¡He descubierto un campo de arroz! ¡He descubierto un campo de arroz! ¡Ah! ¡No sabía que por aquí había campos! ¡Mira allí, Maruco! ¡He descubierto un gran árbol! ¡He descubierto un gran árbol! ¡He descubierto una cigarra! ¡Oh! Maruco, hace mucho calor. ¡Sí, muchísimo! ¿Tú sabes dónde estamos? ¡Ni idea! ¡Ah! ¡Necesito beber un poco de agua! ¡Agua no! ¡Lo que buscamos es un granizado! ¡Sí, es verdad! ¡Un granizado! ¡Si conseguimos hacer un granizado con hielo del Polo Sur será genial, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! ¿Al pensarlo no te ha refrescado un poco? ¡Sí, funciona! ¡Funciona! ¡Vamos a imaginarlo otra vez! ¡Es verdad! ¡Ahora tengo menos calor! ¡Imaginar que tomamos granizados hace que tengamos menos calor! ¡Sí! ¡Es un gran descubrimiento! ¡Oh! ¡Sigue haciendo mucho calor! ¡Oh! ¡Maruco, mira allí! ¡He descubierto una tienda de granizados! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Yupi! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Granizados! ¡Yo quiero uno! ¡Pero no he cogido dinero! ¡Yo tengo unas monedas! ¡Te invito, ¿vale? ¡¿De verdad?! ¡Tamae! ¡Esto no lo olvidaré en la vida! ¡Cuando sea aventurera y descubra un gran tesoro, te daré la mitad y seremos ricas las dos! ¡Pero Maruco, ¿tú crees que es fácil ser aventurera? ¡Tamae! ¿Qué sabor vas a pedir? ¿Fresa? ¿Limón? ¡Refiero que lo elijas tú, Maruco! ¡Vale! ¡Oh! ¡Pero lo vas a pagar tú, no Tamae! ¡Sí, claro! ¡Entonces tienes que elegirlo tú! ¡Está bien! ¿Eh? Maruco no deja de mirar el de fresa, seguro que lo quiere de ese sabor Perdone, quiere un granizado grande de fresa ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Yo también lo quería de fresa! ¡Qué suerte! ¡A los dos nos gusta el mismo sabor! ¡Eso parece! ¡Aquí tenéis! ¡Os he puesto dos cucharas! ¡Muchas gracias! ¡A comer granizado! ¡Delicioso! ¡Sí, está delicioso! ¿Os está gustando, chicas? ¡Sí! Nunca había probado un granizado tan rico como este! No se parece nada al que tomamos en casa Sí, el que prepara a mi madre en casa está duro Pero este es muy blandito y se deshace en la boca ¿Por qué será? ¿Cómo lo hace? El secreto está... ...en que es hielo del Polo Sur ¿Qué? ¡Oh! Oh, lo siento, niñas, era una broma No imaginaba que reaccionaríais así Os prepararé otro granizado Vaya, solo era una broma Aquí tenéis Os he puesto un vaso para cada una ¡Gracias! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Sí! ¡Qué rico y qué fresquito! ¡Se me congela el cerebro! ¡Sí, a mí también! No hay nada como un granizado en un día de calor, ¿verdad? Sí, es lo mejor ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué pasa, Maruco? Oye, Tamae El granizado no sabe tan rico porque lo tomamos cuando hace calor, ¿no? Sí, supongo Entonces no estará tan rico en un sitio donde haga frío ¿Eh? ¿Cuánto frío hará en el Polo Sur? Allí hará fresquito, ¿no? Imagino que sí He oído que allí se puede clavar un clavo con un plátano ¿Por qué con un plátano? Supongo que porque allí hace tanto frío que se congela todo ¿Qué? Desde ahora renuncio a mi sueño de ser aventurera ¿Qué? Tomar granizados cuando hace tanto frío es la peor idea que se puede tener Eh, sí Si no quiero tomarme un granizado en el Polo Sur, no tengo que molestarme en hacerme aventurera para viajar allí Me conformo con este granizado tan rico Ma... Maruco Tamae ha seguido a Maruco en su loca idea de hacerse aventurera Una vez más se ha dejado arrastrar por las extravagantes ocurrencias de su amiga ¡Ay! 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 Maruco quiere irme a acampada ¡Ay! ¡Hace muchísimo calor! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Maruco, estás en medio ¿Quieres apartarte, por favor? Es que me cuesta moverme Vale, ya me he apartado ¡Maruco! ¡Ay! ¡Qué estás haciendo pesada! Has estado tirada sin hacer nada desde que empezaron las vacaciones de verano ¿Has empezado ya los deberes? Siempre estás igual, aún me queda más de la mitad de las vacaciones Tengo mucho tiempo para hacer los deberes Seguro que al final tienes que correr, como te pasa siempre Espero que por lo menos estés escribiendo un diario ¿Y qué se supone que voy a contar si nunca me lleváis a ninguna parte? Eres imposible Maruco, ven a jugar ¡Ah, es Tamae! ¡Me voy a jugar! ¡Maruco! ¡Un, dos, tres! ¡Ah, hola, Butaro! ¡Hola! ¡Buenos días, niñas! ¡Buenos días! ¿A dónde vais? Nos vamos de acampada a la montaña ¿De acampada? ¡Qué vacaciones tan divertidas, Butaro! ¡Me das envidia! Por la noche dormiremos en una tienda ¿Qué? ¿En una tienda? ¡Y cenaremos en la tienda! Parece muy divertido, ¡qué suerte! Sí, estoy muy emocionado ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta, niñas! ¡Hasta la vuelta! ¡Qué divertido tiene que ser ir de acampada! Nosotros tenemos una tienda de campaña, pero hace mucho que no se usa ¡Qué desperdicio! Ojalá pudiera usarla yo, pero mis padres nunca quieren ir de acampada A mí me gustaría dormir en una tienda ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¿Acampar en nuestro patio? Eso es, voy a pedir prestada la tienda a la familia de Tamay y acamparemos en el patio ¡Oh! ¡Qué divertido! Las acampadas se hacen en la montaña o junto a un río, ¿qué sentido tiene hacerlo en el patio? Me dejáis o no, no puedo escribir mi diario de las vacaciones y no tengo nada que contar Por favor, dejadme tener algún recuerdo de este verano Aunque sea en nuestro patio, no puedo permitir que durmáis solas a la intemperie No hay problema, dormiré yo con ellas Nunca he dormido en una tienda de campaña ¡Qué bien! El abuelo dormirá fuera con nosotras Si yo estoy con ellas, no tienes que preocuparte Claro, claro, abuelo Si tú estás con ellas, se preocupará todavía más Bueno, está bien, pero solo una noche ¡Yupi! Vas a dormir en el patio de casa, no tienes que hacer tantos preparativos, ¿sabes? Si no hago estos preparativos, no podré disfrutar de una acampada feliz Maruco, solo eres capaz de esforzarte para tonterías Mamá, ¿puedes comprarme un spray antimosquitos, por favor? ¿Para qué? No lo necesitas, no te vas a la montaña ¡Oh! ¡Cómprame uno! ¡Ah, y otra cosa! Esta noche quiero hacer una barbacoa Así que también necesito que me compres una barbacoa Ni pensarlo, no voy a comprarte nada de eso Mamita, te quiero mucho ¡Oh! ¡Buenas tardes! Buenas tardes, siento que Maruco os cause tantos problemas No es nada, a Tamae también le hace mucha ilusión la acampada Cuidad de ella, por favor Así lo haremos, no te preocupes Dejaos de saludos y cumplidos y vamos a empezar de una vez No deberías decir esas cosas Al entrar en la tienda me siento como si estuviera de acampada No parece que estemos en el patio de tu casa, ¿verdad? Tienes razón, Tamae Imagina que estamos acampando en una preciosa montaña Una preciosa montaña Hay unas maravillosas vistas de un lago rodeado por un frondoso bosque Oh, estamos en el patio de mi casa Nada de eso, Maruco Eso podría ser otra tienda, ¿no? ¿Otra tienda? Ahora que lo dices, sí que lo parece ¡Una tienda blanca! ¡Qué bonita! Una tienda blanca en la montaña La tienda de nuestros vecinos es muy elegante Parece que nuestro vecino de acampada ha hecho la colada después de un largo viaje Parece que sí La fresca brisa de la montaña ¡Qué bien huele la hierba húmeda! De acampada soy feliz Prados inmensos, hierba a tu alrededor La montaña es mi lugar Plato mi tienda y a soñar ¡Sí! ¡Ir de acampada es maravilloso! ¡Yu-hu! 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 ¡Nos van a oír los vecinos! ¡Callaos ya! Empiezo a tener hambre Cenar aquí fuera creo que puede ser muy divertido, ¿verdad, Tamay? ¡Oh! ¡Aquí viene la cena! Bueno, la cena está lista ¡Bien! ¿Seguro que queréis cenar aquí fuera? ¿No preferís entrar en casa? Tú no lo entiendes, mamá Cenar a la intemperie es parte de la diversión de ir de acampada Dime, ¿has utilizado platos de papel como te pedí? Sí, claro, aquí están Tomad ¡Qué bien! ¡Parece una acampada de verdad! ¡Que aproveche! ¡Oh! ¡Pero así es un poco difícil! ¡No importa! ¡Estamos de acampada! ¡Ay, ay, ay! Está todo muy rico, muchas gracias, señora Si te apetece, te traeré un té, abuelo ¡Oh, sí! De eso nada, abuelo, estamos de acampada Si quieres beber este té de cebada Maruco, te estás pasando ¡Oh! ¡Estaba muy rico! ¡Oh! ¡Un mosquito! Tomae, ¿has traído spray anti-mosquitos? ¡Es genial! Sí, te pondré un poco a ti también ¡Oh, vaya! Creo que se ha acabado, ya no sale spray, lo siento No te preocupes, si entramos en la tienda no tendremos que preocuparnos por los mosquitos ¡Venga, vamos dentro! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Mira hacia allí! ¡Ya! ¡Piedra, papel o tijera! En la tienda de al lado lo están pasando muy bien ¿Qué estarán haciendo? ¡Oh, y ponen la serie que me gusta! Tengo que ir a ver la tele Oh, Maruco, no me digas que quieres ver la tele Estás de acampada, así que no puedes, ¿no es así? Más vale que te acuestes ¡Oh! Tomae, esta noche es especial, no podemos dormirnos aún Estamos de acampada, así que tenemos que hacer algo divertido Tienes razón, ¿qué tal si jugamos a las cartas? Buena idea, la noche todavía es joven ¡Qué mala suerte, se ha acabado el gas! Vaya, yo tengo una linterna, pero no nos sirve para jugar a las cartas ¡Wow! ¡Un mosquito! ¿Por dónde ha entrado? Está muy oscuro para saber dónde está, ¿qué hacemos? ¡Cogeré mi linterna, cogeré mi linterna! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Ay, cómo pica! ¡A mí me ha picado más! Lo siento, yo era la única que llevaba spray antimosquitos No te preocupes, Tamae, aunque la acampada no está siendo como yo me había imaginado Lo estoy pasando bien Yo también me estoy divirtiendo, me alegro de estar aquí contigo Sí, es genial, la próxima vez quiero ir de acampada de verdad Sí, yo ¿Nos dormimos ya? ¡Cuánto ruido! Esperaba que fuera tan difícil dormir en una tienda ¡Ah, qué pasa! Creo que está lloviendo, ¿qué vamos a hacer, Maruco? ¡Un despierto, abuelo, abuelo! ¿Qué pasa? Está lloviendo, vamos a refugiarnos en casa ¿Qué dices? ¿Dónde está la salida? ¡Ah! 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 Abuelo, estáis todos bien Al día siguiente ¡Oh, al final ha sido horrible! ¡Maruco! No os he servido de nada Lo siento mucho Bueno, ahora ya tienes algo que contar en tu diario de las vacaciones Anda, ve a hacer los deberes Y ahora encima eso Estuve toda la noche en la tienda con Tamae y disfrutamos del aire fresco de la mañana Olía muy bien y nos sentimos de maravilla durante toda la acampada ¡Fino! ¿Qué estás escribiendo? Cuenta la verdad, deberías poner algo así La tienda se derrumbó y se organizó un follón tremendo Aunque la acampada no había sido un éxito Maruco prefería dejar, al menos en su diario, un bonito recuerdo Maruco prefería接下來 La tienda se derrumbó y disfruta Aguar Arte